El sol se opacó La luna no brilló Todo se tornó para mí En tiempo de oscuridad Yo me sentía solo No sentía el respaldo de Dios No sé qué me pasaba Si a mi Dios yo clamaba Y respuesta no encontré Los momentos duros llegaron Cuando la acción Embarcaba mi alma Tristezas me agobiaban Me sentí morir Todo se estrechó Para mí Y entonces yo comprendí Que Dios me estaba probando Dios mío Porque esto es así Si es que ya no puedo seguir Mis fuerzas se han acabado El día llegó Una mano amiga Se acercó a mi vida Acariciándome el alma Me dijo Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Era necesario Que de haberte humillado Entiende que yo te amo Música La calma llegó Y el sol también brilló Y esos momentos muy tristes Tengo suceso Gracias Dios mío Dios es mi consuelo Y mis labios que de mi vida Y sus caricias que de mi vida Una paz inmensa que mi vida llenó Días difíciles llegan al cristiano Cuando Dios quiere ver Si eres oro o falso Un juego serás probado Dios quiere calidad Música Todo se estrechó para mí Y entonces yo comprendí Que Dios me estaba probando Dios mío Porque esto es así Si es que ya no puedo seguir Mis fuerzas se han acabado El día llegó Una mano amiga Se acercó a mi vida Acariciándome el alma Me dijo Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Era necesario Quería haberte humillado Entiende que yo te amo El día llegó Gracias Dios mío Una mano amiga Se acercó a mi vida Acariciándome el alma Me dijo Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Era necesario Quería haberte humillado Entiende que yo te amo Música 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 Gracias por ver el video.